Ok, no llores. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, amé! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Señor Santo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Ay Dios mío! ¡Dios mío! ¡En el nombre de Dios Padre Todopoderoso, creador de la tierra, creador Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, Dios los herido. ¡Ay Dios mío! ay dios mio dios mio dios mio dios mio señor santo no yo estoy bien yo estoy bien Gracias por ver el video.